conspiración desenmascarada lo mejor que podemos hacer es irnos también a casa dijo mary hay algo extraño en todo esto me doy cuenta pero habrá que esperar a que lleguemos doblaron por el sendero de balsadera que era recto y bien cuidado bordeado con grandes piedras blanqueadas a la cal unos cien metros más allá desembocaba en la orilla del río donde había un ancho embarcadero de madera una balsa grande estaba amarrada en él los volardos blancos brillaban a la luz de dos linternas instaladas sobre unos postes detrás la bruma de los llanos se alzaba por encima de los matorrales pero delante el agua era oscura y unas espirales como de vapor flotaban entre las cañas de la orilla parecía haber menos niebla del otro lado mary llevó el poni a la balsa por una pasarela y los otros fueron detrás luego impulsó lentamente la balsa con un largo bichero el gran divino fluía ante ellos lento y ancho del otro lado la orilla era escarpada y un camino tortuoso ascendía desde el embarcadero allí unas linternas parpadeaban detrás asomaba la colina de los gamos y en la ladera entre jirones de niebla brillaban muchas ventanas redondas rojas y amarillas eran las ventanas de casa brandy antiguo hogar de los brandy gamo mucho tiempo atrás gorendad gamo viejo cabeza de familia de los gamo viejo uno de los más viejos en marjala o en la comarca había cruzado el río límite original de las tierras orientales edificó y excavó casa brandy tomó el nombre de brandy gamo y se estableció allí hasta llegar a ser el señor de los que podía llamarse un pequeño país independiente la familia brandy gamo aumentó y aumentó y luego de la muerte de gorendad continuó creciendo hasta que casa brandy ocupó todo el pie de la colina y tuvo tres amplias puertas principales muchas laterales y cerca de cien ventanas los brandy gamo y la numerosa gente que dependía de ellos comenzaron a excavar y más tarde a construir alrededor este fue el origen de los gamos una faja de tierra densamente poblada entre el río y el bosque viejo una especie de colonia de la comarca la villa principal era gamo borgo que se apretaba en los terraplenes y lomas detrás de casa brandy la gente de marjala era amiga de la de los gamos y los granjeros entre cepeda y junquera aún reconocían la autoridad del señor de la casa como llamaban al jefe de familia de los brandy gamo pero la mayoría de los habitantes de la vieja comarca consideraba a la gente de los gamos como singular y algo extranjera por así decirlo aunque en realidad no se diferenciaba mucho de los hobbits de las cuatro cuadernas el lado oeste de aquellas tierras no tenía en un principio ninguna defensa pero los brandy gamo levantaron allí una empalizada que llamaron cerca alta había sido plantada muchas generaciones atrás y ahora era elevada y tupida pues la cuidaban constantemente corría a lo largo de la orilla desde el puente del brandy vino siguiendo una amplia curva hasta el fin de la cerca donde el tornasauce salía del bosque y se unía al brandy vino unas veinte millas de extremo a extremo por supuesto la protección no era completa pues el bosque crecía junto a la cerca en muchos sitios la gente de los gamos cerraba las puertas con llave al oscurecer y esto tampoco se acostumbraba en la comarca la balsa se movía lentamente en el agua la ribera de los gamos iba acercándose sam era el único que aún no había cruzado el río miraba las aguas lentas y gorgoteantes y tuvo una curiosa impresión su vida anterior quedaba atrás entre las nieblas delante lo esperaban oscuras aventuras se rascó la cabeza y durante un momento deseó que el señor fruto hubiera podido continuar viviendo apaciblemente en bolsón cerrado los cuatro hobbits dejaron la balsa mary estaba amarrando la y pipi en guía balpón y sendero arriba cuando sam quien había mirado atrás como despidiéndose de la comarca dijo en un ronco murmullo mire atrás señor fruto no ve algo en el otro atracadero bajo lámparas distantes alcanzaron a vislumbrar apenas una figura parecía un bulto negro abandonado allí pero mientras miraban les pareció que se movía de un lado a otro como escudriñando el suelo luego se arrastró o retrocedió agachándose de vuelta en la oscuridad más allá de las lámparas pero ¿qué es eso? exclamó mary algo que no sigue dijo fruto pero no hagas ahora más preguntas alejémonos enseguida se apresuraron sendero arriba hasta la cima del barranco pero cuando miraron atrás la orilla opuesta estaba envuelta en niebla no se veía nada por suerte no hay botes en la ribera oeste dijo fruto ¿pueden cruzar el río o los caballos? pueden ir veinte millas al norte hasta el puente del brandivino o pueden nadar respondió mary aunque nunca oí de ningún caballo que cruzara nada el brandivino pero ¿qué importan ahora los caballos? te lo diré más tarde vayamos a tu casa y allí podremos hablar bien conocéis el camino tú y pipín yo me adelantaré a caballo para avisar a gordo bolger nos pondremos de acuerdo sobre la cena y otras cosas ya tuvimos una cena temprana con el granjero magot dijo fruto pero podríamos tener otra así será dame esa canasta dijo mary y partió adelantándose en la oscuridad entre la nueva casa de fruto en cricaba y el brandivino había alguna distancia dejaron la colina de los gamos y casa brandi a la izquierda y en las afueras de gamoburgo tomaron el camino principal de los gamos que corría desde el puente hacia el sur media milla al norte encontraron un sendero que se abría a la derecha lo siguieron un par de millas subiendo y bajando por los campos al fin llegaron a una puerta estrecha en un seto nada podía verse de la casa en la oscuridad se levantaba lejos del sendero en medio de un círculo de césped rodeada por un cinturón de árboles bajos dentro del cerco exterior fruto la había elegido porque el sitio era apartado y no tenía vecinos próximos se podía entrar y salir sin que nadie lo viera uno la habían construido los brandigamos mucho tiempo atrás para uso de invitados o miembros de la familia que deseasen escapar por un tiempo a la tumultuosa vida de casa brandy era una antigua casa de campo lo más parecida posible a la cueva de un hobbit larga y baja de un solo piso tenía techo de paja ventanas redondas y una gran puerta redonda mientras subían por el sendero verde desde la puerta en el cercado no vieron ninguna luz las ventanas estaban oscuras y con las persianas cerradas fruto golpeó la puerta y gordo bolcher vino a abrir una luz acogedora se derramó hacia afuera los hobbits se deslizaron rápidamente en la casa y se encerraron junto con las luces vieron que estaban en un vestíbulo amplio con puertas a los lados delante de ellos corría un pasillo hacia el centro de la casa ¿qué te parece? preguntó mary viniendo por el pasillo hemos hecho lo imposible en este poco tiempo queríamos que te sintieras en casa al fin y al cabo gordo y yo no llegamos aquí hasta ayer con el último cargamento frodo miró alrededor todo era allí hogareño de veras la mayoría de sus muebles preferidos o mejor los de Bilbo le recordaban vivamente a Bilbo en aquel nuevo ámbito habían sido ordenados todo lo posible de acuerdo con la disposición de bolsón cerrado era un sitio agradable cómodo acogedor y se encontró deseando haber venido a instalarse realmente en ese retiro tranquilo le pareció injusto haber expuesto a sus amigos a todas estas molestias y se preguntó de nuevo cómo podría decirles que los abandonaría muy pronto enseguida en verdad ya no le quedaba otro remedio que hablarles esa misma noche antes que todos se acostaran maravilloso dijo con un esfuerzo apenas noto que me he mudado los viajeros colgaron las capas y apilaron los bultos sobre el piso mary los llevó por el pasillo y en el otro extremo abrió una puerta el resplandor de un fuego salió al pasillo junto con una bocanada de vapor un baño exclamó pipín oh bendito meriadoc en qué orden entraremos preguntó frodo primero los más viejos o los más rápidos de cualquier modo tú serás el último señor peregrín confíate en mí para arreglar mejor las cosas dijo mary no podemos comenzar nuestra vida en cricaba discutiendo por el baño en esa habitación hay tres tinas y una caldera de agua hirviendo hay también toallas esteras y jabón entrad y deprisa mary y gordo fueron a la cocina en el otro extremo del corredor y se ocuparon de los preparativos finales para una cena tardía trozos de canciones que competían unas con otras venían desde el cuarto de baño mezcladas con el chapoteo y el sonido del agua que desbordaba las tinas la voz de pipín se elevó por encima de las otras en una de las canciones de baño favoritas de Bilbo oh el baño a la caída de la tarde que quita el barro del cansancio tonto es aquel que ahora no canta oh el agua caliente qué bendición oh dulce es el sonido de la lluvia que cae y del barro que baja de la colina al valle pero mejor que la lluvia y los arroyos rizados es el agua caliente humeando la tina oh el agua fresca échala si quieres en una garganta abrazada y complácete pero mejor es la cerveza si hay ganas de beber y el agua caliente que corre por la espalda oh es hermosa el agua que salta hacia arriba en una fuente blanca bajo el cielo pero no ha habido nunca un sonido más dulce que mis pies chapoteando en el agua caliente se oyó un terrible chapoteo y una interjección de afrodo parecía que buena parte del baño de pipín había imitado a una fuente saltando hacia arriba Mary se acercó a la puerta qué os parece una cena y una cerveza en las gargantas abrazadas llamó frodo salió enjugándose los cabellos hay tanta agua en el aire que terminaré de secarme en la cocina dijo cielos exclamó Mary mirando dentro el piso de piedra estaba todo inundado tendrás que secarlo si quieres que te den algo de comer peregrín dijo deprisa o no te esperaremos cenaron en la cocina sentados en una mesa próxima al fuego supongo que vosotros tres no comeréis hongos de nuevo dijo fredegar sin mucha esperanza sí comeremos gritó pipín son míos dijo frodo me los dio a mí la señora magot una perla entre las esposas de los granjeros quita tus ávidas manos encima que yo los serviré los hobbits tienen pasión por las setas una pasión que sobrepasa los gustos más voraces de la gente grande hecho que explica en parte las largas expediciones del joven frodo a los renombrados campos de marjala y la ira del perjudicado magot en esta ocasión había en abundancia para todos aún de acuerdo con las normas de los hobbits había también otras muchas cosas que vendrían después y cuando terminaron de cenar gordo bolcher exhaló un suspiro de satisfacción retiraron la mesa y pusieron sillas alrededor del fuego limpiaremos todo más tarde dijo mary ahora cuéntame me imagino que habrás tenido aventuras y sin mí lo que no me parece justo quiero que lo cuentes todo y lo que más deseo es saber qué ocurrió con el viejo magot y por qué me habló de ese modo parecía asustado si eso es posible todos hemos estado asustados dijo pipín al cabo de un rato frodo clavaba los ojos en el fuego y no decía una palabra tú también lo habrías estado si los jinetes negros te hubiesen perseguido durante dos días ¿quiénes son? figuras negras que cabalgaban en caballos negros respondió pipín si frodo no quiere hablar yo te contaré la historia desde el principio pipín relató entonces todos los incidentes del viaje desde la partida de hobbiton sam cooperó con gestos y exclamaciones de aprobación frodo permaneció silencioso podría pensar que todo es un invento dijo mary si no hubiese visto aquella forma negra embalsadera y si no hubiese oído el extraño tono de la voz de maggot que sacas en conclusión frodo el primo frodo se ha mostrado muy cerrado dijo pipín pero es tiempo de que se abra hasta ahora no tenemos otra pista que las suposiciones del granjero maggot para quien se trataría de algo relacionado con el tesoro del viejo bilbo es solo una suposición se apresuró a decir frodo maggot no sabe nada el viejo maggot es un sujeto perspicaz dijo mary detrás de esa cara redonda pasan muchas cosas que no aparecen en la conversación he oído decir que hace un tiempo acostumbraba a internarse en el bosque viejo y que sabe bastante de cosas extrañas pero al menos tú podrías decirnos frodo si es una buena o una mala suposición me parece respondió frodo lentamente que es una buena suposición hasta cierto punto hay en efecto alguna relación con las viejas aventuras de bilbo y es cierto que los jinetes andan detrás de él o quizás debería decir que andan buscándolo o que andan buscándome temo además que no sea cosa de broma y que yo no esté seguro ni aquí ni en ningún otro sitio miró alrededor las ventanas y las paredes como si temiese que desaparecieran de pronto los otros lo observaron en silencio cambiando entre ellos miradas significativas ahora saldrá la verdad a la luz murmuró pipín a merri y merri asintió bien dijo frodo al fin enderezándose en la silla como si hubiese tomado una decisión no puedo mantenerlo en secreto por más tiempo tengo que deciros algo a todos vosotros pero no sé cómo empezar creo que yo podría ayudarte contándote una parte de la historia dijo merri con calma qué quieres decir preguntó frodo echándole una mirada inquieta sólo esto mi viejo y querido frodo te sientes desechado porque no sabes decir adiós querías dejar la comarca por supuesto pero el peligro te alcanzó más pronto de lo que esperabas y ahora has decidido partir inmediatamente y no tienes ganas lo sentimos mucho por ti frodo abrió la boca y la volvió a cerrar la expresión de sorpresa era tan cómica que los otros se echaron a reír querido viejo frodo dijo pipín realmente pensaste que nos habías echado tierra a los ojos no tomaste las precauciones necesarias ni fuiste bastante inteligente todo este año desde el mes de abril estuviste planeando la partida y despidiéndote de los sitios queridos te hemos oído murmurar constantemente no sé si volveré a ver el valle otra vez y cosas parecidas y pretender que se te había acabado el dinero y venderles tu querido bolsón cerrado a los acobillos bolsón y esos conciliábulos con gandalf cielos dijo frodo y yo que creía haber ido tan cuidadoso y astuto no sé qué diría gandalf entonces toda la comarca discute mi partida oh no dijo mary no te preocupes el secreto no se mantendrá mucho tiempo claro está pero por ahora solo lo conocemos nosotros creo los conspiradores al fin y al cabo no olvides que te conocemos bien y pasamos largas jornadas contigo no nos cuesta mucho imaginar lo que piensas yo conocía a bilbo también a decir verdad te he estado observando de cerca desde la partida de bilbo pensé que lo seguirías tarde o temprano aunque esperaba que lo harías antes y en los últimos tiempos estuvimos muy preocupados nos aterrorizaba la idea de que nos dejaras de pronto y partieras bruscamente solo lo mismo que bilbo desde esta primavera mantuvimos siempre los ojos bien abiertos y elaboramos nuestros propios planes no te escaparás con tanta facilidad pero es necesario que parta dijo frodo nada puede hacerse mis queridos amigos es una desdicha para todos nosotros pero es inútil que tratéis de retenerme ya que habéis adivinado tantas cosas por favor ayudadme y no me pongáis obstáculos no entiendes dijo pipín tienes que partir y por lo tanto nosotros también mary y yo iremos contigo sam es un sujeto excelente saltaría la boca de un dragón para salvarte si no tropezara con sus propios pies pero necesitarás más de un compañero en tu peligrosa aventura mis queridos amigos y bien amados hobbits dijo frodo profundamente conmovido no podría permitirlo lo decidí también hace tiempo habláis de peligro pero no entendéis no se trata de la búsqueda de un tesoro ni de un viaje de ida y vuelta iré de peligro mortal en peligro mortal por supuesto que entendemos afirmó mary por eso hemos decidido venir sabemos que el anillo no es cosa de broma pero haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo el anillo exclamó frodo completamente atónito ahora si el anillo dijo mary mi viejo y querido hobbit no has tenido en cuenta la curiosidad de los amigos he sabido de la existencia del anillo durante muchos años en verdad desde antes de la partida de bilbo pero como él guardaba el secreto me callé lo que sabía hasta que armamos nuestra conspiración no conocía a bilbo tan bien como a ti yo era demasiado joven y bilbo más cuidadoso aunque no lo suficiente si quieres saber cómo lo descubrí voy a decírtelo ahora continúa dijo frodo débilmente los culpables fueron los sacovilla bolsón como podría esperarse un día un año antes de la fiesta yo andaba paseando por el camino cuando vi a bilbo adelante casi enseguida a lo lejos aparecieron los sacovilla bolsón que venían hacia nosotros bilbo aminoró el paso y de pronto eh presto desapareció me quedé tan estupefacto que casi no recordé que yo también podía esconderme de un modo más ordinario me metí entre los setos del camino y anduve por el campo eché una mirada al camino luego que pasaron los sacovilla bolsón y observaba el lugar donde había estado bilbo cuando él reapareció de pronto luego de ese incidente mantuve los ojos bien abiertos en pocas palabras confieso que espié pero admitirás que había motivos para sentirme intrigado y yo no tenía todavía veinte años pienso que soy el único en la comarca excepto tú Frodo que ha visto el libro secreto del viejo bilbo has leído el libro exclamó Frodo cielos no hay nada seguro yo diría que no demasiado replicó mary pero sólo le eché una rápida ojeada y aún esto me costó bastante bilbo nunca abandonaba el libro me pregunto qué se hizo de él me gustaría echarle otro vistazo lo tienes tú Frodo no no estaba en bolsón cerrado bilbo se lo llevó seguramente bueno como iba diciendo continuó mary mantuve en secreto lo que ya sabía hasta esa primavera cuando las cosas se agravaron armamos entonces nuestra conspiración y como además éramos serios y el asunto no nos parecía cosa de risa no fuimos demasiado escrupulosos no eres una no es fácil de pelar y Gandalf menos pero si quieres conocer a nuestro investigador principal puedo presentártelo ahora mismo ¿dónde está? preguntó Frodo mirando alrededor como si esperase que una figura enmascarada y siniestra saliera de un armario adelántate Sam ordenó mary Sam se levantó rojo hasta las orejas he aquí a nuestro informante nos dijo muchas cosas te lo aseguro antes que lo atroparan después se consideró a sí mismo como juramentado y nuestra fuente se agotó Sam exclamó Frodo sintiendo que su asombro llegaba al máximo e incapaz de decidir si se sentía enojado divertido aliviado o simplemente aturdido sí señor dijo Sam le pido perdón señor pero no quise hacer daño ni a usted ni al señor Gandalf él es persona de buen sentido recuérdelo pues cuando usted le habló de partir solo él le respondió no lleva a alguien en quien puedas confiar pero parece que no puedo confiar en nadie dijo Frodo Sam lo miró tristemente todo depende de lo que quieras en término Merry puedes confiar en que te seguiremos en las buenas y en las malas hasta el fin por amargo que sea y en que guardaremos cualquier secreto mejor que tú pero no creas que te dejaremos afrontar solo las dificultades o partir sin una palabra somos tus amigos Frodo de cualquier modo el caso es claro sabemos casi todo lo que te dijo Gandalf sabemos muchas cosas del anillo estamos terriblemente asustados pero iremos contigo o te seguiremos como sabuesos y después de todo señor agregó Sam tendría que seguir el consejo de los elfos Hildor le dijo que llevase voluntarios que lo acompañaran no lo puede negar no lo niego dijo Frodo mirando a Sam que ahora sonreía satisfecho no lo niego pero yo nunca creeré que duermes ronques o no para asegurarme te patearé con fuerza sois un par de pillos solapados dijo volviéndose a los otros pero que el cielo los bendiga río levantándose y agitando los brazos acepto seguiré el consejo de Hildor si el peligro fuera menos sombrío bailaría de alegría sin embargo no puedo evitar sentirme feliz más feliz de lo que me he sentido en mucho tiempo la perspectiva de esta noche me aterraba bien decidido tres hurras por el capitán Frodo y sus compañeros gritaron los otros mientras bailaban alrededor Mary y Pipín entonaron una canción que habían preparado aparentemente para esta oportunidad la habían compuesto tomando como modelo la canción de los enanos que había acompañado la partida de Bilbo tiempo atrás y la melodía era la misma adiós les decimos al hogar y a la sala aunque sople el viento y caiga la lluvia hemos de partir antes que amanezca lejos por el bosque y la montaña alta Rivendell donde los elfos habitan aún en claros al pie de las nieblas del monte cruzando por páramos y ariales iremos deprisa y de allí no sabemos adónde delante el enemigo y detrás el terror dormiremos bajo el docel del cielo hasta que al fin se acaben las penurias el viaje termine y la misión concluye hay que partir hay que partir saldremos a caballo antes que amanezca muy bien dijo Frodo en este caso hay mucho que hacer antes de irnos a la cama dormiremos bajo techo aunque solo sea esta noche oh eso era poesía dijo Pipín realmente piensas partir antes que amanezca no lo sé respondió Frodo temo a esos jinetes negros y estoy seguro de que es imprudente quedarse mucho tiempo en un mismo sitio especialmente en un sitio a donde se sabe que yo iría también Hildor me aconsejó no esperar pero me gustaría tanto ver a Gandalf me di cuenta de que el mismo Hildor se turbó cuando supo que Gandalf no había aparecido la partida depende de dos cosas cuánto tiempo necesitarían los jinetes para llegar a Gamoburgo y cuando podremos partir tendremos que hacer muchos preparativos como respuesta a esa segunda pregunta contestó Mary te diré que podemos partir dentro de una hora prácticamente he preparado todo hay seis ponies en un establo al otro lado del campo provisiones y enseres están todos empaquetados excepto unas pocas ropas de uso y los alimentos perecederos parece haber sido una conspiración muy eficiente dijo Frodo pero ¿y los jinetes negros? ¿habría peligro si esperamos a Gandalf un día más? todo depende de lo que pienses que harán los jinetes si te encuentran aquí respondió Mary podrían haber llegado ya por supuesto si no los hubiesen detenido en la puerta norte donde el seto desciende hasta el río desde este lado del puente los guardias no les habrían permitido cruzar de noche aunque ellos hubiesen podido abrirse paso a la fuerza aún a la luz del día tratarían de no dejarlos pasar por lo menos hasta mandarle un mensaje al señor de la casa pues no les agradaría el aspecto de los jinetes y seguramente estarían asustados por supuesto los gamos no podría resistir mucho tiempo a un ataque decidido y es posible que en la mañana se permita pasar a un jinete negro que llegue preguntando por el señor Bolsón es bastante conocida tu idea de regresar y establecerte en Cricaba Frodo se quedó sentado un rato muy pensativo me he decidido dijo al fin partiré mañana tan pronto amanezca pero no iré por el camino sería más seguro quedarse aquí si yo atravesase la puerta norte mi partida se conocería enseguida en vez de mantenerse en secreto al menos unos pocos días más como tendría que ser además el puente y el camino del este próximos a las fronteras estarán vigilados entre o no en los gamos algún jinete no sabemos cuántos son por lo menos dos y quizá más lo único que nos queda es partir en una dirección del todo inesperada pero eso significa que entraremos en el bosque viejo dijo fredegar horrorizado no puedes pensar en algo semejante es tan peligroso como los jinetes negros no tanto dijo mary parece una solución desesperada pero creo que frodo tiene razón solo así podríamos evitar que nos siguieran enseguida con un poco de suerte podríamos ganar una considerable ventaja pero no tendrás ninguna suerte en el bosque viejo objetó fredegar nadie ha tenido suerte ahí te perderás la gente nunca entra en el bosque oh sí dijo mary los brandigamos entran a veces cuando les da por ahí tenemos una entrada particular frodo la conoció hace tiempo yo he estado en varias ocasiones casi siempre durante el día por supuesto cuando los árboles están quietos y adormecidos bueno haced como mejor os parezca dijo fredegar tengo más miedo del bosque viejo que de cualquier otra cosa las historias que he oído son verdaderas pesadillas pero mi voto apenas cuenta pues no iré con vosotros de todos modos me alegra que alguien se quede para contarle todo a gandalf cuando vuelva y estoy seguro de que no tardará el gordo bolger aunque quería mucho frodo no deseaba abandonar la comarca ni ver lo que había más allá era de una familia de la cuaterna del este de volgovado los campos del puente para ser más exactos pero él nunca había ido más allá del puente del brandivino de acuerdo con el plan original la obligación de bolger era quedarse allí y tratar con los preguntones y mantener así todo lo posible el engaño de que el señor bolson continuaba en cricaba el gordo bolger aunque quería mucho frodo no deseaba abandonar la comarca ni ver lo que había más allá era de una familia de la cuaterna del este de volgovado los campos del puente para ser más exactos pero él nunca había ido más allá del puente del brandivino de acuerdo con el plan original la obligación de bolger era quedarse allí y tratar con los preguntones y mantener así todo lo posible el engaño de que el señor bolson continuaba en cricaba hasta habían traído algunas ropas viejas de froto para ayudarlo a interpretar ese papel nadie dudaba de que ese papel podía ser de veras peligroso excelente exclamó frodo cuando comprendió el plan de otro modo no podríamos haber dejado un mensaje para gandalf no sé si esos jinetes saben leer o no pero no me hubiese atrevido a correr el riesgo de un mensaje escrito pensando que ellos podrían entrar y revisar la casa pero si gordo está dispuesto a custodiar la fortaleza lo que significa que gandalf sabrá a dónde fuimos eso me decide mañana temprano entraré en el bosque viejo está bien dijo pipín total prefiero nuestra tarea a la de gordo que aguardará aquí la llegada de los jinetes negros espera encontrarte en medio del bosque dijo fredegar mañana antes de esta hora desearás estar aquí conmigo basta de discusiones dijo mary todavía tenemos que ordenar las cosas y dar los últimos toques al equipaje los despertaré antes que amanezca cuando por fin se acostaron fredo tardó en dormirse le dolían las piernas le alegraba saber que partirían a caballo al fin cayó en un vago sueño creía estar mirando a través de una ventana alta sobre un mar oscuro de árboles enmarañados de abajo entre las raíces venía el murmullo de unas criaturas que se arrastraban y bufaban estaba seguro de que tarde o temprano lo descubrirían por el olfato luego oyó un ruido a lo lejos al principio creyó que era un viento huracanado que soplaba sobre las hojas del bosque enseguida comprendió que no eran las hojas sino el sonido del mar lejano un sonido que nunca había oído en la vigilia pero que a menudo había turbado sus sueños de pronto se encontró fuera al aire libre no había árboles allí estaba entre unos matorrales oscuros y el aire tenía un extraño olor salobre alzando los ojos vio delante una torre blanca y alta que se erguía solitaria sobre un arrecife escarpado y tuvo entonces deseos de subir a la torre y ver el mar comenzó a trepar penosamente por el arrecife hacia la torre pero de pronto una luz apareció en el cielo y el trueno retumbó